Quiero manifestar mi inconformidad y mi rechazo a las declaraciones del señor ministro del interior, el señor Alfonso Prada. Que en una reunión que estaba teniendo en el departamento del Cauca, salió a decir básicamente que si este congreso no le aprueba al gobierno de Gustavo Petro la reforma tributaria tal y como la trajo, entonces va a propiciar movilizaciones ciudadanas para intimidarnos y para presionarnos. Listos. Incluso la movilización popular para decirle al congreso que necesitamos plata para salir de esta. Yo creo que esa no es la forma de dar debates democráticos, presidente. Me parece muy mal que ese sea el mensaje del ministro del interior, del ministro de la política. Yo le puedo decir desde ya que si hay algunos artículos que yo considero a conciencia que son convenientes para el país, los voy a votar a pesar de hacer parte de la oposición. Bueno, pero por más que me presione el señor ministro del interior, por más que me intimide, yo no voy a ir en contra de mis convicciones y en contra de mi conciencia. Y sé que así también lo hará el centro democrático. Nosotros entendemos y consideramos que es un patrimonio común de todos los partidos políticos poder salir a marchar de manera pacífica. Lo que nosotros no compartimos es el vandalismo. Lo que nosotros no compartimos es lo que pasó en Colombia, en todas las ciudades, aquí en Bogotá y allá en Cali, señor representante. Donde vimos cómo había personas que bajo el alero de la movilización social, lo que estaban haciendo era destruyendo el patrimonio de todos, afectando la integridad física de colombianos que nada tenían que ver con esas movilizaciones. Pero usted no venga a decir que nosotros entonces nunca vamos a ser objeto del ESMAD. No, no vamos a ser objeto del ESMAD porque nosotros no salimos a vandalizar cuando salimos a protestar. Y vuelvo a insistirle, señor presidente, que me parece una falta de respeto del señor ministro del Interior con el Congreso de Colombia que esté planteando que ante la falta de argumentos y su incapacidad de convencer a los congresistas de la coalición de gobierno de que aprueben esa inconveniente reforma tributaria, venga a amenazarnos y venga a intimidarnos con presión de una movilización social inducida. Y le puedo decir, señor presidente, para apreciando a Miguel de Unamuno, cuando estaba con Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, que podrán vencer, pero no convencer. Lo que sucedió fue que el presidente de la Cámara de Representantes, representante David Trasero por Bogotá, salió a decir en sus redes sociales y en una entrevista que iba a propiciar una reunión entre el general William Sanabria y la policía y la primera línea, donde supuestamente ellos iban a ser incidentes en la redefinición, en la reestructuración, en la reforma del ESMAD que han venido planteando y han venido sugiriendo. Obviamente, pues, como usted lo dice, con ese dicho, pues eso en cierta forma constituye, o mejor dicho, eso es como el diablo haciendo voces, como usted bien lo señala. Porque no puede ser que estos encapuchados, que todos vimos cómo acabaron en el caso de Bogotá, por ejemplo, con las estaciones de Transmilenio, cómo acabaron con el portal de las Américas, cómo incendiaban buses, cómo incluso aquí en Bogotá, doctor Londoño, pusieron una guaya entre dos postes de luz y terminaron degollando a un ciudadano que, pues, estaba en moto y lamentablemente no vio el cable y lo degolló, pues son los que ahora nos van a definir cómo tiene que ser, entre otros, van a definir cómo tiene que ser el nuevo escuadrón antidisturbios. Hay que decir, doctor Londoño, que el pacto histórico en cabeza de Gustavo Bolívar había prometido en campaña que ellos iban a acabar con el ESMAD el 8 de agosto. Eso fue lo que ellos prometieron. Y, pues, ya salieron a decir que no lo van a acabar, que lo van a reformar. Y hemos visto unas declaraciones bastante erráticas del nuevo general de la policía, donde, pues, dice que van a hacer una serie de cosas que ya se hacen. Dicen, no, es que ahora el ESMAD va a estar acompañado por unos gestores de convivencia. Yo puedo hablar, por lo menos, por el caso de Bogotá y siempre lo ha venido acompañando. Y uno, y entonces dice, el general Sanabria dice, es que adicionalmente va a ser la última ratio. Y, pues, hoy por hoy es la última ratio. Yo recuerdo que aquí en Bogotá, sobre todo con la alcaldesa Claudia López, que muchas veces retrasaba la utilización del ESMAD, pues, veíamos cómo rompían los vándalos, bancos, rompían vidrios, etcétera, etcétera. Y ya al final, cuando se le estaba, pues, saliendo de madre, perdón por la expresión, doctor Londoño, pues, veíamos que ahí sí utilizaban al ESMAD. De hecho, yo siento que lo que pasó el 9 y el 10 de septiembre de hace dos años, en parte se debió a la reticencia de la alcaldesa a utilizar el ESMAD. Dejó a los CAIs que estaban siendo atacados en toda la ciudad y no quiso utilizar el ESMAD, que yo siento que hubiera sido, pues, la forma de evitar, pues, lo que terminó sucediendo. Bueno, o sea, aquí en el caso de Bogotá, y uno ve que en el caso de Cali, lo que uno ve, por lo menos desde los medios de comunicación, como usted lo señala, realmente ha sido la primera línea la que ha estado detrás de todos estos hechos. Acuérdese, además, que la primera línea fue financiada, incluso apoyada por senadores del Pacto Histórico, como Gustavo Bolívar, que hizo vacas, supuestamente, para conseguirles cascos, conseguirles escudos, guantes, etcétera, etcétera. Y, efectivamente, como usted lo señala, doctor Londoño, uno siente que los que están detrás de los desmanes que se han vivido aquí en Bogotá y en el resto, y en varias de las ciudades del país, pues, sí son personas que hacen parte de esa estructura de la primera línea. Y, ¿qué es lo que han dicho o que ha trascendido? Yo creo que ellos se dieron cuenta de que eso no fue de buen recibo en la opinión pública. Salieron un poco a matizar las cosas, a decir que no era del todo así, etcétera, etcétera. Pero, por eso, yo le insistía en que lo que han planteado un poco y que las reformas que supuestamente quieran hacer las ESMAD, pues, al final podrán terminar siendo un cambio del uniforme. Pero, por ejemplo, ya hace mucho tiempo no se estaban utilizando ciertas armas que se consideraban que podían tener peligrosidad excesiva, como lo que pasó, por ejemplo, con Dylan Cruz, cuando hubo la utilización de esas bolsitas que tienen, pues, al interior como unos balines y que, pues, lamentablemente terminó con la muerte de Dylan Cruz. Ya se había retirado, por ejemplo, ese armamento y, como le digo, ya se vienen haciendo las cosas que hoy están anunciando. Salvo el tema del cambio de los colores en el uniforme del ESMAD, uno realmente no ve ninguna novedad. Pero, pues, sí preocupa que estas personas que han estado detrás del caos, de la anarquía que se han vivido en las ciudades de Colombia en los últimos años, pues, sean los que vayan a incidir en la reforma del ente gubernamental que los combate. Eso, como usted lo señala, no tiene ningún sentido y es un despropósito. Gracias. Gracias. Gracias.